Si bien afecta el aumento de combustible, también afecta el 8% de incremento en la masa salarial. El 8% de incremento en la masa salarial afecta un 2,5% en el aumento de costo. Y el combustible, que no fue homogéneo en todo el país, pero está más o menos en un punto y medio por ciento. Eso quiere decir que tenemos para el mes de agosto un 4%, sumado a otras cosas que han aumentado. Hoy no tenemos el estudio de costos de agosto, porque si hoy termina el mes, va a estar entre 3 o 4 días más. Pero de piso tenemos un 4%, creo que vamos a llegar al 5% a su mes. Hay un montón de cuestiones que están afectando a la historia. Y bueno, hasta ahora con este 4%, estamos en un 15% de deneros acá, el costo de transporte de carro. Hugo, esto cómo afecta por ende también a lo que es la conformación del valor de la tarifa para el sector agropecuario específicamente. ¿Va a haber algún tipo de corrección? ¿De cuánto estaríamos hablando y cuándo sería la fecha? Mira, todavía no hay nada, no sabés que se cita a los transportes, a las federaciones, a la Secretaría de Transporte, y ahí se discute en buenos términos, con los amigos del campo, el incremento que se va a dar. Todavía no hay un pedido de aumento de tarifa, pero creo que con el cierre de este mes, que va a andar, creo, por ahí puede estar cerca del 5%, va a aturar la situación y creo que vamos a tener que sentarnos a negociar tarifas nuevas en tan curso del mes de tiempo. El tema de la pandemia, también cómo afecta lo que es la libre circulación. Esto trae, por un lado, costos, ¿no es cierto? Algunos ocultos, las demoras, lo mencionabas. Otros bien explícitos, como ser también algunos gastos que hay que hacer por requisitos sanitarios. Lo nuestro es dinámico, es decir, nosotros tenemos, hoy para que tengas idea, tenemos grandes problemas en San Luis, tenemos problemas en San Juan, tenemos choferes presos en San Juan, en hoteles, ¿no? Pero están a cargo de un juzgado, porque bueno, el chofer, sin darse cuenta, porque llegó al lugar de descarga y antes que venga alguien a verificar si el precinto de la puerta no estaba cortado, cortó el precinto de la puerta para destapar el camión, para que descarguen el... Bueno, es decir, en un hotel a cargo de un juzgado, la verdad que... Bueno, está muy complicado.